Para ir cerrando, Adrián, vos sabés que este programa se llama La Calle de Todos los Encuentros. Suponé que vienen tres personas caminando por esta calle. Yo te doy los nombres y vos decime lo que quieras sobre ellos. Sebastián Piana. Mi maestro, mi maestro que me abrió la cabeza para poder entender la parte más profunda de cómo se hace la música. Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo, un loco que, como bien dice él, en vez de tener en su casa un estudio de grabación, tiene un estudio de pintura. Es un artista en todo el sentido de la palabra y alguien muy especial para compartir una copa de vino o un café, según en qué etapa nos encontremos ambos. Oscar Casco. Mi papá, un honor, un orgullo ser hijo de alguien que es recordado por su trabajo y que, por sobre todas las cosas, es recordado por ser un buen tipo. Vos también, ¿no? Sos hombre de radio. Sí, soy hombre de radio y lo heredé definitivamente de él. Es una cosa que me apasiona y que hago, soy un fanático. Tengo dos programas de radio y esta noche mismo transmito desde aquí, desde la Argentina, que no me pegan los horarios. O sea que mi programa empieza a las 12 de la noche, allá a las 9 de la noche. Pero sí, es un trabajo que he seguido haciendo a lo largo de... ¿Acuñaste alguna expresión del tipo mamarrachito mío? No, además que lo que te puedo contar es que yo, si algo me gustó, es que papá llegó a verme en la radio. Y lo invité y lo entrevisté en mi programa de radio en Costa Rica. Y él me decía que él no había dicho nunca mamarrachito mío. Yo no sé. Estamos haciendo una gran revelación acá, pero papá dice, yo no sé por qué me dice a mí esto. Es como el ladrón Sancho del Quijote sería. Sí, porque él dice, yo no recuerdo haber dicho nunca. Dice esa frase tan tonta, decía él. Pero ya no hay manera de desmentirlo. Ya ha quedado incorporado. Pero a Oscar Casco, mucho más que esa frase. Muchísimo más. Pero aparte, también es el tipo, y el número 5 del equipo de fútbol de la Sociedad de Actores. Un gran futbolista. Eso no le heredé. Yo soy bastante patadera. Adrián, ¿con qué se va a encontrar la gente que te vaya a ver este viernes al Teatro Bar, que queda en 43, entre 7 y 8? Se va a encontrar con un concierto-encuentro. Con un concierto de encuentros y de reencuentros. Porque tocamos allá con músicos que quiero muchísimo y que son sumamente talentosos, que son de aquí. También hay otros que no son de aquí. Hay gente, tengo una bajista de Uruguay y un percusionista de Chile. Pero tengo a los hermanos Getschberg, que son dos luminarias, tocando piano y bandoneón. Y desde ahí arranca el concepto de este encuentro que tiene que ver un poco con lo de dúo. Y luego se dan otras combinaciones nuevas. Algunas están en el álbum, otras no están en el álbum. Otras son nuevas combinaciones. Pero definitivamente el concepto queda plasmado, que es el de hacer música de a dos, como dice en el disco, cómo se hace la vida. Va a estar el Quinteto Tiempo de Invitado, va a estar Julio Lacarra. Y alguna otra sorpresa que podemos llegar a tener. Esto nunca se sabe. Siempre llega alguien de último momento. Pero creo que es un concierto variado, que pasa por diversos géneros musicales, que es lo que más me gusta a mí. De repente están mezclados, pero hay cosas que tienen que ver, por supuesto, con la música latinoamericana, todo. Pero hay cosas que tienen que ver con el jazz, y otras que tienen que ver con tango, y mucho con Caribe. Muchas gracias, Adrián, por la generosidad de compartir este rato con nosotros. Bueno, gracias a vos. Hasta siempre. Un abrazo.